¡Mira, mira, 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 mira qué pedazo de pinta! Pocas veces habrás comido huevos que estén tan ricos. Y es que hoy preparamos posiblemente los mejores huevos. ¡Hola! Yo soy Pelayo y esto Saladolandia. Y mira, mira, mira qué maravilla tengo aquí. Mira, 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 qué rico. Pocas veces habrás comido huevos tan ricos como estos. Así que te recomiendo que estés muy atentito a la receta porque seguro que la vas a repetir muchas veces. Se hace muy rápido, queda súper buena. Y es que tengo unas ganas de meterle el diente ya. ¡Vamos a por ello y te cuento cómo la he preparado! ¡Vamos! Para preparar esta maravilla vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Cuatro huevos tamaño L. Además, vamos a ponerle gracia con uno o dos pimientos, en mi caso verdes. Además, 100 gramos o una taza de queso rallado. Un tomate. Y 100 gramos de champiñones. Incluso le puedes poner un poco más. Además, sal al gusto y pimienta al gusto. ¡Claro que sí! Para darle un punch un poco especial. Además, un chorro de aceite. Con esto, ingredientes sencillos. ¡Pero resultado fantástico! ¡Vamos! Con los preparativos. Lo primero va a ser cocer los huevos. Ya sabéis, simplemente los colocamos en un cazo con abundante agua y a calentar. Lo vamos a poner a fuego medio-alto y si queréis con un chorrito de vinagre. Por el tema de que si rompen, no se abran del todo y no los eches a perder. Una vez que rompa a hervir el agua, unos 13 minutos y estarán cocidos y perfectos. ¡Venga! ¡Huevos listos! Por otra parte, vamos a picar el pimiento. Yo estoy utilizando este tipo alargado, pero puedes utilizar el que quieras. Lo único vital es que estén bien, bien lavaditos. Luego los abrimos, les quitamos si queremos las pepitas y cortamos en tiras. Porque hoy buscamos picar esas tiras una vez más para que nos queden daditos pequeñitos. Buscamos que el tamaño sea pequeño. Así que si preparas tiras, luego se cortan así, con cortes perpendiculares, muy rápidamente, formando daditos pequeños. Bueno, pues esto lo vamos a hacer con el pimiento o dos pimientos. Ya sabéis, uno grande o dos pequeñitos. También vamos a picar el tomate, que como veis lo tengo recién lavadito. Y lo hago en rodajitas finas. ¿Ves? Así, de menos de medio centímetro de grosor. Vamos a ir con paciencia cortando todo el tomate en rodajitas. Primero un lado, luego el otro lado, siempre acercándonos al tallo, pero sin cogerlo, porque siempre tiene parte dura que no nos interesa. Y luego aprovechando también los extremos de los lados. Luego, ¡a cocinar! Colocamos un chorro de aceite a fuego medio y dejamos que se caliente un poquito. Una vez que el aceite está caliente, lo que hacemos es pasar los champiñones, que ya los tengo lavados y laminados. Una vez que los colocas, hay que cocinarlos. Eso sí, hay que darle vueltitas de vez en cuando, hasta que empiecen a estar blanditos. Así que, un poquito de paciencia, porque estos a veces tardan unos minutos. Además, le vamos a poner un poco de gracia con sal y pimienta al gusto de cada uno. Venga, lo dicho. Vamos, dándole vueltas de vez en cuando y dejando que se cocinen tranquilamente. Esto lleva unos minutillos, pero poco trabajo, porque como te digo, se hacen prácticamente solos. Aquí hay que tener un poquitito de paciencia. Los champiñones de todo lo de hoy es lo que más va a tardar. Así que estarán varios minutos preparándose. Pero eso sí, acuérdate de remover de vez en cuando y cuando notes que ya están blandos, pasamos a lo siguiente. Como ves, yo los tengo casi, casi. Pasados unos minutos tendrán la pinta que ves ahora en pantalla. Cogen un color más marroncito y ya están blanditos, aunque todavía queda un poquito de jugo. Momento de añadir el pimiento. En mi caso, estos pimientos alargaditos verdes. Que no sé su nombre técnico, pero oye, si lo sabes tú, te lo agradezco que me lo digas abajo en los comentarios. Que así aprendo un poquito con vosotros. Bueno, con vosotros siempre aprendo un montonazo. Con el pimiento, lo mismo que con el champiñón. Le vamos a ir dando vueltas de vez en cuando hasta que se ponga blandito. Aunque va a tardar menos tiempo que el champiñón. Bueno, esto ya prácticamente lo tengo. Así que toca seguir añadiendo sabores a la lista. ¡Claro que sí! Y vamos a ponerle el tomate. Colocamos las rodajitas de tomate con el objetivo de cubrir toda la superficie de la sartén. Así que voy a ir colocando primero por los laterales y luego por el centro rodajas de tomate. Como os dije, son finitas, de medio centímetro de grosor. Y si puede ser menos, mejor que mejor. Con estos otros pedacitos tapo los huecos que me quedan. ¡Y listo! ¡Otra capa preparada! Luego colocaremos los huevos cocidos encima. Y lo vamos a hacer con ellos partidos a la mitad. Para que puedan deshacerse un poco y sean más fáciles de comer con la cuchara. Así que los vamos a colocar así, por mitades. Y de manera que queden repartidos por la sartén. Así, además de ricos, van a dar un efecto bonito. Venga, otro por aquí. Otro por allá. Y voy a ponerle otros dos. Venga, aquí. Vamos a separarlos distinto. Y ya os digo que aquí lo que interesa es que el huevo esté cocidito. Si lo has cocinado demasiado poco tiempo, estará blandito y se te desparramará. Así que tiene que ser cocido, cocido. Y luego, pizquita de sal y pizquita de pimienta en cada una de las mitades de huevo. Porque claro, estos venían sin sabor extra. Y el extra de sabor siempre viene bien. Aunque para extra, extra o triple extra, el queso rallado vamos a esparcer una buena cantidad por encima. Siempre parándonos un poquitillo más en el huevo. Y luego cubriendo los huecos que nos queden. Podéis usar el que queráis si más os guste. Mi única recomendación es que sea un queso que se funda. Así lograremos ese efecto visual tan rico. Vamos con el queso. Me preguntarás, ¿cuál pongo? Bueno, pues cualquiera que funda y te gusta. Claro, en mi caso voy a utilizar mozzarella que le queda. Genial, pero puedes poner cualquier queso que se funda y que a ti te guste. Así que hay que disfrutar. ¡Pongo uno que te encante! Y después de colocar el queso, solo te queda tapar la sartén. También puedes utilizar cualquier tapa de otra olla o cazuela, siempre y cuando supere y sea más grande que la propia sartén. Una vez pasado el tiempo suficiente para que el queso se funda, ¡lo tienes listo! Así de fácil. Y mira, 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 mira. Qué pinta, qué colores, qué textura y todavía va a mejorar más porque le voy a poner un poco de perejil fresquito picadito por encima. Te recomiendo que lo hagas, si no es perejil, cilantro o albahaca, pero algo fresquito, siempre da aroma y gracia al gusto del platito. Así que te lo recomiendo. Y mira qué maravilla de huevos tenemos aquí, con todos los sabores y un platazo único que te va a sorprender. De verdad, tienes que animarte a preparar esta receta porque es la típica que si un día preparas repetirás muchas veces. Así que, venga, manos a la obra y a disfrutar que hoy te toca triunfar con la cocina. ¿Viste qué fácil se hacía? Y pedazo de resultado. Mira, 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 mira. Y yo no me escapo de aquí sin probar esta maravilla contigo. Ahí va. Un poco de salsita, un poco de verdura y claro, huevo. Tienes que probarlo, o sea, no te lo puedo decir de otra manera. Queda equilibrado, rico, jugoso. No sé, a mí me gusta el huevo, pero así me gusta más. A mí me gustan los champiñones, pero así me gustan más. Y puedo decirte lo mismo con todos los ingredientes. Todo sumado suma un montón. Así que te recomiendo que lo pruebes. Y si quieres ponerle algún ingrediente secreto que a ti te parezca que le va de lujo, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Y así aprendo contigo, que siempre aprendo un montón con vosotros. Y mientras te lo piensas, no te pierdas este vídeo pedazo de pinta. Y si aún no lo has hecho, pulsa aquí para suscribirte al canal. Activa la campanita y las notificaciones. Y siempre estarás al día de todas las novedades.